Y les contamos que trabajadores de la Dirección Desconcentrada del Cusco resguardarán los muros incas de las calles Maruri y Romerito. A esta labor se unirán militares de la 5ª Brigada de Montaña. ...de 100 personas entre vigilantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y efectivos militares de la 5ª Brigada de Montaña. Iniciaron la labor de resguardo y protección de los muros incas de las calles Maruri y Romeritos. El inicio de esta campaña fue coordinado entre el titular de la entidad cultural, Daniel Maraví Vega Centeno, y el comandante de la 5ª Brigada de Montaña, Carlos Orlando Ríos Aguilar, quienes dieron las instructivas a los vigilantes para que cumplan su labor en donde existen centros de diversión. Son 60 efectivos del ejército, de la policía militar y 40 trabajadores de la Dirección de Cultura. La primera fase es por cuatro fines de semana durante los días viernes y sábado, de 7 de la noche a 1 de la madrugada. Y como dije hace un momento, la municipalidad también está muy interesada y probablemente conjuntamente que ellos ampliemos esa protección a nuestro patrimonio, tanto en tiempo como en el número de arterias. Los 100 vigilantes atraviados con trajes típicos andinos se colocaron de espaldas a los muros incas y orientaban a los transeúntes a fin de que eviten cometer actos atentando contra el patrimonio cultural, cumpliendo una excelente labor disuasiva desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada, logrando reducir notablemente los atentados contra el patrimonio. La campaña podría extenderse a otras arterias del centro histórico, ya que la municipalidad se mostró interesada y se realiza los fines de semana de 7 de la noche a 1 de la madrugada.